Y mira, algo que también quiero que nos cuentes, es que ahora estás también de productor, estás haciendo una docuserie, pero ahora con tu familia. ¿Cómo es? Sí, pues Lola, mi mujer, es cantante de ópera. Ella hizo su carrera en Italia y es latina, es argentina de nacimiento, pero es importante que la gente de acá, los hispanos, sepan que hay talentos de ese nivel en otros países que a veces ni sabemos. Para que tengas una referencia, ella hizo 200 shows, 205 shows el año pasado en 30 países en Italia. Nosotros viajamos en familia, cuando está ella haciendo algo tan importante en su carrera como esto, todos vamos para allá y de esa es nuestra base, nos movemos desde ahí, yo hago mis compromisos, pero no me comprometo a nada de largo plazo. Pero sin embargo, soy una persona creativa, entonces donde estoy, yo veo una historia que contar y creo que esta historia que queremos contar es para que todos los jóvenes especialmente, también muchos adultos, nos demos cuenta que lo más importante en la vida es la familia. O sea, no hay, puede haber felicidad de otros tipos, hay gente que no necesita familias, bueno, pero realmente los que sabemos que es una familia y los que sabemos que es ese núcleo, la única forma de hacerlo funcionar es queriendo y estando ahí y cediendo con tu pareja. Entonces, esto es para mostrar que una mujer que es artista, es mamá, es esposa, es amante, es todo, todo se puede, ¿no? Lo importante es querer y este documental es eso, es mostrar como una familia de artistas, pues anda acá, anda allá, sí, hay mucha logística, muchas cosas que suceden alrededor de, pero al final lo más importante es ese núcleo. Y quiero mostrar eso, siento que sentimos que hay muchas cosas muy equivocadas, muchos mensajes muy equivocados en todos los medios. Entonces, hace falta gente que diga, ¿sabes qué? Pues sí, todo eso es superficial, escandaloso, así, ok. ¿Y luego? Pero hay cosas también bonitas dentro de la carrera. Y primero que nada, agradecerte que nos hayas acompañado. Y desde luego que, como bien dijiste ahorita, que nos des también la opción de decir, sí se puede, me puedo llevar a mis hijos, no tiene que haber un pretexto de que no puedo yo hacer esto en mi vida porque ya soy mamá. Qué bueno. Claro, y ella es un gran ejemplo de eso. Yo soy gran admirador de ella como mujer en general, ¿no? Y creo que es importante que las mujeres vean esto, los hombres también es importante que vean que hay que apoyar a sus mujeres, hay que estar ahí para los hijos. Los que sabemos eso, sabemos eso. Ahí está la prueba. Mil gracias, gracias, Aarón, por haber venido, ya saben.